El barrio contra Raya Barcelona, partido que inaugura la sexta jornada de la Queen's League Oiso. Y como siempre, Alba Guerrero capitaneando este barrio, Joe capitaneando el Raya de Barcelona. Y ahí vemos ahí las armas secretas, el repartimiento de cartas de armas secretas de Spotify. El primer balón ya está en juego y se lo va a llevar Sara París. El disparo repelido, va a llegar Cris Chavero, intenta irse, se la va a llevar por la línea de fondo. Pero Archival ahí estaba para parar ese ataque. Despejó la defensa del Rayo y ojo porque el rechace le queda de nuevo a Alain Hernández, que tira la diagonal, sigue Alain Hernández. Puede probar el remate arriba. Balón largo buscando Alain Hernández, ha recuperado Carla Moyano, se la lleva Dalmán. ¡Wow! El remate desde lejos. ¡Qué buen chut! ¡Córner! Son jugadoras muy rápidas y luego tiene Rocío Serrano de arriba para rematártelo todo. ¡Evita el centro! ¡Gol! ¡De doña Alicia Révalo! El balón en pérdida por parte del Rayo. Allá va a tirar el dado y sale efectivamente, efectivamente. Chavero se quiere ir hacia la izquierda. ¡Gol! Cris Chavero marcando el segundo para un barrio que con poco, con poco está haciendo mucho. Ante Archie, allá va Rocío, por el centro, de exterior Archie. Lo intentó con el exterior. Y ojo porque se la lleva Sara París. ¡Gol! Y ojo porque ahora es la contra para Alba Guerrero. ¡Gol! Si no, bufo a Mario, bufo yo. Jugadora estrella. Jugadora estrella. Balón a la olla, el remate. ¡Gol! Se ha colado. Se ha colado. No sé cómo. Desde aquí no he podido ver exactamente cómo, pero creo que Rocío Serrano llega a rematar. O eso, o Robert Archie va a la falla con los puños. El puño de Archie. Pues si marca el barrio casi que se acaba el partido. En los próximos cuatro minutos se pondrían seis a uno. Toca, le va a llegar el balón a Pomares. Desde la línea de fondo. Pomares busca el centro. Piden penalti. Piden mano. Veremos. Porque hay un contacto claro. Y va a ser penalti. Penalti. Yo creo que sí, pero bueno, no sé. ¡Sara París! ¡Gol! ¡Gol! Habrá emoción hasta el final. ¡Cuatro a tres! Gol del Rayo de Barcelona. Marca la jugadora estrella. Marca Sara París de penalti. Segundo, con lo cual el Rayo tendría la última. ¡El centro! ¡Llega un topalo! ¡Les perca y viva! ¡Se acabó! En un partido que parecía que tenían controlado, pero casi se les escapa, digamos, de los dedos en el último momento. Sara París, que marcabas ese gol doble, pero aún así no ha sido suficiente. No, sí, a ver, siempre un gol doble ayuda, y más cuando vas 4-1 y el gol doble final. Pero nada, se ha hecho lo que se ha podido, hemos intentado, hemos luchado hasta el final, y yo creo que se ha visto, y el equipo lo ha dado todo, así que contenta por nosotras. Decía Spurs que tenéis muy buen equipo y es injusto que estéis ahí, hoy Clara Carmona no estaba al 100%, no sé si lo habéis notado. Sí, bueno, yo creo que este Rayo da esperanzas. Clara sí que no ha estado porque ha estado toda la semana mala, pero bueno, yo creo que hemos compensado más la baja de Clara, yo creo que se ha visto el campo, que se ha compensado bastante bien con el equipazo que tenemos, ¿no? Y ya está, esperanzas para el Rayo y a seguir luchando. Bueno, pues mucha suerte para el próximo partido y enhorabuena por el Prime MVP.